Hola amigos del canal Abrí los Ojos. Hoy estoy mostrando una sopa caliente, caldo caliente de la cabeza de pescado con todas sus respectivas hierbas que voy a explicar. Los ingredientes son cabeza de pescado, acá hay grande cabeza de pescado y sus grandes alas, por decir, ahí está, sus grandes alas de salmón. Esto es pescado, el salmón. Así es que, los ingredientes son cabeza de pescado y hierbas de todo tipo, por circulantro, perjil, orégano, cebollas verdes. Lo que tiene cebollas verdes, puede ser también cebollas de papa, pero también es necesario poner cebollas verdes, sal, agua, quillón, varias rajas de quillón. Por decir, habré echado tamaño de este tamaño, un quillón rajado y algunas veces lo puedo poner molido, quillón molido, fresco. Así es que este caldo es muy vitaminoso, tiene su omega 3 acá en este caldo porque el pescado es omega 3. Entonces, un caldo caliente bien rico y lo agregas también pimenta, comino en este caldo. Si deseas, puedes agregar ajicito. Yo no tengo ají, pero puedes agregar ají en tus platos y rociar con limón en sus platos. Tomar caldo caliente. Esto estoy mostrando. Este tiempo de frío se toma así en este país y prevenir las enfermedades de coronavirus, como dicen. Es muy bueno tomar caldos calientes, té calientes, café calientes, limones calientes. Ya voy a estar mostrando limones, pero hoy estoy mostrando este caldo de pescado caliente. En otros días voy a estar mostrando otro tipo de caldos. Así es que hay tantas variedades de caldos que se puede mostrar, que se puede tomar, que se puede alimentar para poder matar al virus. Ya, así es que bendiciones amigas, amigos del canal. Hoy estoy mostrando caldo de cabeza de pescado. Así es que esto es muy bueno, como vuelvo a decir, es muy buenísimo para no adquirir esas enfermedades y para que mata a los virus. Ya, bendiciones, cariños a todos. Bye, bye. Mi cena va a ser caldo caliente de pescado y con unas papitas zancochadas. Mmm, qué rico. A tomar caldo caliente. A ver, probaré. Mmm, qué rico. Dios mío, está para chuparse los dedos. Mmm. Ok, excelente. Bendiciones.